Este viernes Alianza Petrolera enfrentará a Atlético Huila en busca de su segunda victoria en la Liga Betplay 2. El compromiso se llevará a cabo en el estadio Guillermo Plaza Salsit de Neiva y reunirá a dos equipos que han tenido un destacado inicio en el torneo. Dale gracias a Dios por este buen inicio que ha tenido el equipo en Liga y Copa. Y es eminentemente los jugadores, yo creo que su actitud, su disposición, su obediencia, su trabajo en equipo, son valores que están aplicando muy bien dentro de la cancha en cada uno de los entrenamientos y así mismo en la competencia, yo creo que están compitiendo de buena manera y bueno, hasta el momento vamos por buen camino. El partido correspondiente a la cuarta jornada está programado para iniciar a las 6 y 15 de la tarde y ambos equipos buscarán sumar tres puntos claves para seguir escalando posiciones en la tabla de clasificación. El director técnico de Alianza Petrolera César Torres ha sabido aprovechar la nómina de jugadores que posee y ha demostrado que su equipo cuenta con argumentos futbolísticos para pelear por la clasificación. A seguir afianzando nuestra idea, seguir afianzando nuestro trabajo, ser un equipo propositivo, agresivo, dinámico, tomando las precauciones necesarias porque Huila es un equipo importante que en condición de local es fuerte y bueno, digamos que los muchachos tienen claro qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer para traernos un buen resultado. Respecto a la alineación titular para el enfrentamiento contra Huila, Torres contará con Fiel Graciani en el arco. En la zona defensiva estarán Efraín Navarro, Luciano Ospina, Pedro Franco y Leonardo Saldaña. En zona de marca, Freddy Flores, Yair Castillo y Santiago Orozco. En el ataque, Edwin Torres y Jesús Muñoz desempeñarán en las bandas, mientras que el argentino Pablo Bueno figura como favorito para ser delantero titular del equipo. Con ambiciones de seguir sumando puntos y mostrando un buen desempeño, Alianza Petrolera enfrentará un reto importante ante Atlético Huila.